Se dio esta mañana en una parada de buses en la zona 1 de Villa Nueva, dejando a dos personas heridas y muchas personas más naturalmente con una crisis nerviosa. Desafortunadamente un joven de alrededor de 16 años y una mujer entre 40 y 50 años resultan heridos de gravedad. Las personas presentan varios impactos de bala producidos por sujetos desconocidos que se conducían a bordo de una motocicleta y sin mediar palabra desenfundaron sus armas y los atacaron. Nos ha llegado un video también, vamos a compartir este video con ustedes para que ustedes puedan observar justo el momento después del ataque, la atención por parte de los cuerpos de socorro, también Policía Municipal de Tránsito, tratando de apoyar a estas personas. Esto se suscita, repito, sobre la 12 avenida y octava calle en la zona 1 del municipio de Villa Nueva. En los últimos días se han ido para arriba ya estas cifras de criminalidad y delincuencia en este municipio. Algunos vecinos del sector se han comunicado con nosotros y están pidiendo apoyo porque los ataques se están generando muy frecuentemente.